...estatal y municipal para detener la ola de violencia contra periodistas que se viven en el estado de Sonora, donde la noche del 15 de marzo fue asesinado el periodista Santiago Barroso Alparo. ¿Qué solicitamos como periodistas? Yo creo que no solamente los fronterizos, sino de todo México. Solicitamos a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva del asesinato del periodista Santiago Barroso Alparo, atacado en su domicilio, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, que incluya su trabajo periodístico como una de las indagatorias y que llega a la captura de quién o quienes lo mataron. Exigimos no más impunidad y esclarecimiento puntual de los hechos. Con Barroso se suman cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del 2019 en el país, dos de ellos perpetrados en el estado de Sonora. Demandamos también condiciones de seguridad para ejercer la labor periodística de los compañeros de los medios de comunicación en Sonora y en todo México en plena libertad como contrapeso fundamental en el ejercicio de la democracia. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado cuatro asesinatos contra periodistas, dos de ellos en Sonora y uno en Baja California Sur. El periodista Santiago Barroso Alparo, de 47 años de edad, se desempeñaba como conductor del programa Buenos Días San Luis, director del portal Red 653 y fue el corresponsal de Radio Sonora y el Imparcial, conocido acá en Mexicali por muchos compañeros de los medios de comunicación, por haber estudiado en la Universidad Autónoma de Baja California, Cimarron, y que desempeñó trabajos también acá en la capital del estado. Alertamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y punitivas para que Sonora y en general en los estados de la frontera norte salgan del foco rojo en el que se está convirtiendo. Asimismo, rechazamos todo acto de intimidación por parte de funcionarios públicos que busquen obstacalizar y acallar el periodismo crítico. En este contexto, manifestamos nuestra preocupación por los niveles de impunidad que existen para responsabilizar a los perpetradores de todo tipo de violencia contra los periodistas. Yo creo que, además de decir quién lo firma, yo creo que lo firmamos todos como medios de comunicación, es un enérgico rechazo a la violencia que vive el país, pero sobre todo una demanda de los periodistas hacia la agresión que vive, al foco rojo en el que vive el gremio, y sobre todo una muerte de un compañero tan cercano que muchos sí lo conocieron, muchos lo trataron, muchos estudiaron con él en la universidad, muchos sabían de la información que hacía, y sobre todo que esté ligada a la investigación que hagan las autoridades de procuración de justicia con su entorno periodístico, que no lo quieran sacar de contexto, que no quieran decir que es una cuestión familiar, una cuestión personal, cuando a todas luces el ataque certero, el ataque artero, el ataque cobarde que vivió el compañero que le costó la muerte, que hace tres balazos adentro de su casa, yo creo que es una demanda que pedimos los compañeros periodistas de la frontera, de Mexicali, para que...